Hola, cooperamos desde casa. Hoy les traigo el cuento de la pequeña horruga glotona. Y dice así textualmente. Una noche, a la luz de la luna llena, reposaba un huevecito sobre una hoja bien verde. Un domingo por la mañana, nada más salir el sol, de nuevo salió una horruguita pequeñita que tenía mucha hambre. Por eso los niños lloran al nacer. El lunes, atravesó masticando una manzana. Pero aún el pobre seguía teniendo hambre. El segundo día, el martes, atravesó masticando dos perras. Pero aún el pobre seguía teniendo hambre. El tercer día, miércoles, atravesó masticando tres ciruelas. Pero aún seguía teniendo hambre. El jueves, el cuarto día de la semana, atravesó masticando, a ver, contamos. Una, dos, tres, y cuatro frescas, fresas, bien frescas. Pero aún seguía teniendo hambre. El viernes, el quinto día de la semana, atravesó masticando, contamos. Una, dos, y cinco. Cinco, cinco, ¿qué? Cinco naranjas. Pero aún el pobre seguía teniendo hambre. Ahí va el sábado, los fines de semana. Cuando los niños se reúnen en la casa de un amigo, comparten con tartas y comen todos esos dulces, esos chuches. Pero aquí, comemos más bambucha, comemos pichó, comemos bocahó, comemos arroz. Y mezclamos con un poco de lo de allá, ¿no? Lo del supe, magdalena y todo lo demás. Sábado, feliz cumpleaños. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Este día, la orruga comió un trozo de pastel de chocolate, un helado, un pepinillo, una loncha de queso, una rodaja de salchichón, una piruleta, una porción de tarta de frutas, una salchicha, una magdalena y un trozo de sandía. Un trozo de sandía. Es que este día, la orruga comió tanto que le empezó a doler la tripa. Igual que pasa con los niños en los cumpleaños, ¿no? Comemos tanto, comemos tanto. Es que comemos de todo, comemos de todo, bebemos refrescos y al final nos sentimos mal. Y como personas, tomamos paracetamol. Mamá nos da paracetamol. Pero la orruguita que su mamá no le da paracetamol, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los animales cuando se sienten mal? Se picotean entre la hierba y es lo mismo que hizo la orruguita, ¿vale? Se sintió tan mal, se sintió tan mal que al final atravesó masticando una hoja verde que es su paracetamol. Aquí es su farmacia y aquí está su paracetamol. Cuando terminó de comer la hoja verde, se sintió mucho mejor. Y para reposar, construyó una casa y la puso de nombre Capullo. Así que chicos, ya sabéis que la casa de la orruga se llama Capullo, ¿vale? Cuando tu amigo te diga Capullo, no le pegues, que no es insulto, es la casa de la orruga, ¿vale? Se metió ahí durante un tiempo y se sintió mucho mejor. Y como se suele terminar el trámite de las orrugas, que ya estaba grande después de acostarse, después de dormir en su Capullo, se sintió mucho mejor y al final, ¿qué se convierten en las orrugas, chicos? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo adivina? ¿Qué es lo que se convierte en las orrugas? En una hermosa mariposa. En una hermosa mariposa. Y colorín, colorán. El cuento se acabó, chicos. La hermosa orruga tiene que descansar. Bueno, ahora ya es mariposa, por supuesto. Ya es mariposa, ¿vale? Ya no es orruga, ya no está chiquita. Ya es grandecita y se ha convertido en una hermosa mariposa. Y como la hermosa mariposa tiene que descansar, le vamos a dejar descansar. Hay que respetar su intimidad, ¿vale? Así que espero que os haya gustado. ¿Os gusta, chicos? ¿Os ha gustado? Muy bien, muchas gracias. Me encanta que os encante, ¿eh? Muchas gracias. Y hasta la próxima. Adiós. Chao, chao, chao. Que la orruga, la arruga y la mariposa se convierten en uno y se van a descansar. Adiós, adiós. Adiós, adiós.